Quiero que reflexione en lo primero que le venga a la mente las palabras que le voy a decir. Amor. Familia. Dios. Padre. Anormal. Dios. Este es una prueba, mi cielo. Pero usted es fuerte. Pablo, ¿estás haciendo algo para curarse? Yo sé que me acuerdo con usted no es así. Se lo mejor pregúntele si no se da cuenta en qué situación está poniendo la familia. Él es el perro. Te pedimos, Señor, para que hoy, Señor, renuncie. ¿Tú sabes quién es? Es más joven. Dios lo hizo a su semejanza. Perfecto. ¡Papi! Dios sabe a los pecadores. Lo que no ama es el pecado. ¿Vos crees que me voy a dar lo mismo que a él? Puede ser. Por orden de juez, me pervieron ver a mis hijos. ¡Rosa! ¡Súntame, súsntame! ¡Destruyendo a su esposa y a sus hijos! No tengo nada. Tú ni yo que soy. Que usted es una persona suficientemente inteligente como para meterse en una guerra que hasta perdía. ¡Hermanos! Hoy vamos a tener un encuentro divino. ¡Gracias! Seis. Admira a tu esposo. Siete. Sé sabia cuando estés peleando. Lo más importante es no dejarse engañar por lo que uno cree que es felicidad. Siete. 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 Gracias.